Llega por fin la reedición de este Ubongo clásico de Debir, que data del año 2003 y que nos hará darle vueltas al coco. Vamos a ver el contenido de la caja. Abrimos esta caja de Ubongo muy roja y dentro encontramos una bolsita de tela totalmente negra, no tiene nada serigrafiado, una hoja de reglas, solo es una hoja, son reglas sencillas, una lámina de cartón troquelado con fichas que se van a destroquelar y que parecen de Tetris y una segunda lámina que también casi se va a destroquelar con unas perlitas de colores, bueno los agujeros más bien de colores y un medidor que se puede sacar de aquí perfectamente. Y debajo en una cuna plástica buenísima tenemos unos, iba a decir cubitos plásticos, no son cubitos, son como tienen forma irregular como de diamante, en azul, amarillo, verde, rojo y nada más. Un reloj de arena, un dado, un dado customizado, como veis tiene como dibujos así tribales, seis caras de madera y un montón de tableros, ah mira y debajo, bolsitas, perfecto, siempre se agradecen las bolsitas, tableros, dos lados diferenciados, un montón de ellos vienen numerados, ahí tenemos un buen montón, algunos vienen incluso un poco pegados, vale, pero, bueno, tableros con formas y colores. Y tenemos incluso dos, dos secciones, o sea un montón de ellos. Y le doy la vuelta a la caja, voy a sacar la cuna, para enseñaros la caja por el otro lado, aquí tenéis la descripción, una imagen, Debir, Cosmos, edad ocho o más, de uno a cuatro jugadores, treinta minutos. Estupenda cuna, buena calidad de cartón, ya os contaremos qué tal funciona.